El América Pumas es pasión, tradición y orgullo. Pero ¿dónde nace la rivalidad? Desde chavitos, desde fuerzas básicas lo vas viviendo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ellos saben y ya lo traen desde que inician en esto de muy pequeños. Ojalá el día de mañana puedan vivir esto, pero ya en primera dirección, para que vean la magnitud de lo que son este tipo de partidos. Realmente hoy será un clásico, no tanto de cantera, sino de ese orgullo. Son cosas tan diferentes, tan diametralmente opuestas, como fue creado en América, el estudiantado en Pumas. ¡No, no, no! Por la rivalidad que se hizo desde los ochenta, y aparte lo que siempre se ha dicho de cantera contra cartera. Cálmate, tú, cartera. No, es... Es orgullo contra orgullo. Los clásicos se disputan como un partido de fuerzas básicas, sin regalar nada, olvidando los contratos y recordando la esencia del deporte, el juego mismo. Con y sin dinero, ni te acuerdas de él. La burla no te la acabas en todo el torneo. El sábado, el América consiguió el único resultado que sirve en un clásico. Las águilas festejaron su primer triunfo en casa y, sobre todo, ver perder al rival de siempre. Para algunos, el mismo de la infancia. Adrenalina, Domingos y SPM. Participa en Imagen Televisión. Domingos y SPM. Domingos y SPM. Domingos y SPM.